ah mira ahí te echó ahí te echó la vuelta te vimos acá otra pieza el techo es lo mejor esto es de la habitación ¿no? ¿no tiene plata? a ver para que me voy a ver y quita acá bueno entonces esa es una habitación esa es una habitación